Afelay Alvarez Fishing Un poco de lluvia el día de hoy amigos Vamos a tomarnos el tiempo de venir a desestresarnos un rato acá a la isla del padre Como ustedes pueden ver está el clima a ver si nos deja pescar un rato Ya vamos a llegar aquí a, ya recogemos un poco de carnada Ya vamos a llegar aquí a la isla del padre Si nos recibe la isla del padre el día de hoy hermanos Un poco de lluvia, vamos a ver si las condiciones nos lo permiten A ver si podemos lograr esas capturas el día de hoy amigos Vamos a ir a los chedis, a los chedis de It's Life Padre So Padre Island Pues bueno amigos, vamos a ver que podemos hacer Vamos a ver que podemos capturar bien, está chulada, no está haciendo mucho aire nada Está especial, a ver como nos va La red lo que estamos usando es una pesita, de media unta, un ganchito número 2, camaroncito vivo Vamos a ver que salen esos chipetes amigos, vámonos Vamos por ellos, aquí, las chedis de la isla del padre Vamos a ver si salen, si haces capturas Reolo, ahí está Perdimos Perdimos Lo perdimos. Ahí viene va. Un chispedra o qué. Oh, oh. Está bueno. Un chispedra. Apenas van a entrar a lo mejor. Sí, apenas vienen. A veces así es. Después de mediodía empiezan a pegar. ¿De esos cuántos te pueden llevar? Cinco. Camarocito vivo. Y ocho pies de monofilamento con el flotador. Avientas aquí cerquitas. ¿Sí? Ya están llegando, te digo. Aquí también ahorita ya se me zafó uno. No, hombre. Pero no. Está bueno. Están llegando, ya ves, te dije. Ahorita después de mediodía se... Se pone, güey. Se pone, güey. ¿Eh? Fish on. Fish on. Fish on, amigos. Fish on. Ahí viene la primer captura, amigos. Fish on. Fish on. Es el ship pet. Muy buen ship pet. Vamos a ver si... A ver si da la medida. ¿Cómo está? Está un poco chico. Bueno, ya salió el primero, amigos. Aquí en la isla del padre. Fish on, miren. Con el anzuelito pequeño. Este, este pequeño bebé no, no las da. Este. Miren nomás. Qué chula, amigos. 15. 15. Vamos a liberarlo. Ahí está, miren, amigos. Vamos a liberar este hermoso ship pet. Miren los dientes que tienen. Va pa'l agua. Primer ship pet va pa'l agua, amigos. Bueno, ¿qué hicimos la cruz, amigos? Ahora sí, vamos por ellos. Vamos a darle. Ahí sale otro ship pet. Aquí están, amigos. Aquí están. Los mejores. Cambió la marea. Se acercan los ship pets. Lo más cae aquí, miren. Ya está picando, miren. Ya está picando aquí. Ya está picando. Ya está picando. Fish on. Fish on. Está bueno, señores. Fish on. Fish on. Fish on. Está bueno, señores. Fish on. Fish on. Fichón Fichón, fichón Muy buen chipe, señores Que viene ahí, miren Qué chulada Vente para acá, vente para acá Nos lo vamos a comer Este chipe, señores Ahí viene para acá Miren nomás, qué chulada, hermanos Vamos a tratar de que no pegue Está, miren Este sí pasa De muy buena talla Este, señores Pues aquí andamos, señores En la Isla del Padre, miren Como pueden ver Aquí andan los colegas, miren Chulada, amigos Pues bueno, ya salió Este sí es de buena cuota Miren Este sí va Va para Va para la ensarta Ahí ya está, para zafarse Oh, se quebró Se quebró Se quebró El El gancho, amigos Ya salió uno Para la cuota Para el festín Como decimos Vamos a ver Si salen otros más Me durmió Vamos por la revancha Vamos por la revancha, amigos Este sí es bueno, miren Este camarón está muy bueno Este es captura grande Vamos por el Vamos por el Y aquí están, amigos Aquí están Aquí andan los chiper Ahorita es la temporada Tenemos que aprovecharla Voy Que hubo chance De venir a pescar Aquí están, miren El aire ya está picando Ahora sí Ah Ahí está, ahí está Va a volver 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 Ahí está Fission 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 Fission, amigos Ahí está, miren Otro chiper, señores Aquí están Está chiquito este Ahí está Otro chiper, amigos Este no Se me que no da la medida Y iba a agarrar Las cestas Se me olvidó Nomás para que se den Un quemón, amigos La fuerza que tiene En los dientes Este pescado Quiebra el gancho Imagínense Qué es lo que hace Con las conchas Imagínense Por eso las quiebra Vamos a tratar De liberarlo Este Buen ejemplar Miren nomás Qué chulada Hermanos Pues ahorita Lo vamos a liberar Abre la boca Este hermoso Bicho Vean nomás Los dientes Que tiene Este hermoso Ejemplar Va para el agua Vámonos Como vieron ahí Pues ya Ya salieron Buenos ejemplares Vamos por más Aquí están En la orilla En las piedras Aquí están En la orillita Vamos por ellos Adelante Vamos a ver Si viene Más capturas A ver Si viene Otra Captura Aquí estamos Miren Los cheris Vamos por manos Es que esta pesca Permita estar bien Al tiro Porque Prácticamente En cuanto calla Está picando Está picando Captura grande Amigos Este es de captura Grande Amigos Vamos por ellos Vamos por ellos Captura grande Vamos por ellos Realmente emocionado Ya Porque ya salieron Esas capturas Que realmente Fish on Fish on Fish on Fish on Fish on Está bueno Señores Fish on Fish on Ahí viene Ahí viene Está dando buena Pelea Señores Está dando buena Pelea Fish on Está muy bueno Este ship Que viene Ahí señores Está dando Muy buena Pelea Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Y lo perdí Ese estaba grande Wey Ahí está Fish on Fish on Está chiquito Este Ahora si Lo va a traer Vámonos 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 Ya ni te voy a chance Ahora El gancho San Antonio San Antonio No me está ayudando Amigos El gancho Este Se me quebró El gancho Amigos Lo quebró Amigos Ya perdí Dos Capturas Muy buenas No es bueno No es bueno eso Amigos El gancho No me está ayudando Nada Ya lo cambié Vamos a ver Si da resultado Bueno Vamos por ellos Que se cae el límite Bueno Bueno Que minesto Todavía Que se cae el límite Fisión 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 Ahora sí Vengase Esto está bueno Fisión Fisión Está muy bueno Señores Este Este Está muy bueno Fisión Fisión Y viene mal Fisión 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 Ahí está Amigos Miren Trampita Estaba comiendo Apenas Lo llevaba Muy buen Chiper Fisión 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 Vamos por ellos Vamos por ellos Fisión 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 Señores Muy bueno Ahí viene Ahí viene Ahí viene Otro buen Chiper Señores Muy buen Chiper Uy A ver si No se zafa Aquí Si era el gancho Amigos Era el gancho Está Estábamos mal Con el gancho Estaba muy pequeño Y No tenía Mucha fuerza Perdí Una captura Muy grande Pero vamos Por la revancha Todos por ellos Aquí andan Aquí andan Aquí el camarada Ahí va diciendo Va camarada Saludos Para el YouTube Ahí va Ahí va la pesca Aquí el camaradita Ya también Haciendo su pesca El día de hoy Aquí en la isla del padre Como pueden ver Ah que machín Ya camarada Como te llamas Víctor Víctor De donde eres brother De acá de Emision Emision Orale Somos vecinos No va a todo Dar Aquí andamos Rosa Con el camaradita Y pues Ya Si Fish on Fish on Fish on Fish on Señores Fish on Fish on Lo perdimos amigo Lo perdimos Fish off Fish off Y me lo rompió Me lo rompió hermanos Me lo rompió San Antonio Lo perdimos Lo perdimos amigo Fish on Fish on Fish on Fish on ¡Fishon! ¡Fishon señores! ¡Puro fishon! Ahí viene otro chip pez señores, espérenlo más. Este no se va, este no se va ahora sí. ¡Fishon! 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 ¿Esta? ¿Smoke? Sí, quita. Un cuarto. ¿Quieres una? Ahí traigo. ¿Quieres una marón? Sí. Ya, mira. ¿Lo he hecho ahí o qué? Ya, aquí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Lo he hecho? ¿Estás listo? ¿Viva? Sí, viva. ¡Fishon! Bueno, amigos. Estas fueron las capturas del día de hoy. No pude sacar el límite. Se me escaparon muchos, pero bueno. Aquí andamos en la Isla del Padre. Ahí se me ven para toda la banda de misiones. Qué buena divertida me di el día de hoy. Aquí andamos. Bueno, amigos. Hoy fue un día de muy buena diversión. Ahí. Ahí salieron buenas capturas. Ahí les invito a que se suscriban al canal. A Felay Albert Fishy. Ahí les enseñé un poco cómo capturar esos chipets, ¿Verdad? Un poquito de lo que uno sabe, ¿Verdad? Y ahí espero y les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Saludones para toda la banda. Bendiciones. Cuídense mucho y... Suscríbanse ahí al canal. Fishon. Vámonos. Disahistadors. Noticias Car요el seals. David, ¿Verdad? Éxodo Manos para todo el video. Primero no right. Delicious. ¿Verdad? Quaterơ... P Doyables o Nocturales sepa. miren nomas que chulada amigos bueno amigos así salieron nuestros nuggets miren nomas que chulada